Son los sonidos de los entrenamientos de la selección chilena de rugby en silla de ruedas que mira de cerca a los parapanamericanos de Lima con un grave problema. Los llegan el martes, ocho sillas de ruedas de rugby y no podemos sacarlas del aeropuerto por los impuestos. Los recursos fueron entregados por el IND al Comité Paralímpico, bajo la condición de que la federación pague esos impuestos para reemplazar unas sillas que tienen hace ocho años. Esta es una silla de desarrollo ya que no está hecha a medida. El aro para conducir el balón está hecho manualmente. Los forros ya están todos gastados, el aro que está por afuera de la silla de ruedas también ya está deteriorado. Él es Víctor Saiz, secretario de la federación, que visitará una empresa de logística para saber cuánto tienen que pagar. Ya, las sillas están pagadas. Las sillas están pagadas. Se pagaron alrededor de 50 millones de pesos por la internación, o sea, por las ocho sillas. Por las ocho sillas. En base a eso, nosotros estuvimos calculando la operación logística completa y hoy día el desafío que nos queda es pagar los derechos, o sea, perdón, el IVA en Chile. Son 11 millones de pesos lo que nosotros calculamos en IVA. ¿Tenemos hoy día esa plata? Dos. Dos. De que si no retiramos esto rápido, vamos a caer en costos adicionales de almacenar. Entonces, estos 11 millones de pesos que hoy día nos faltan, se pueden empezar a convertir en mucha más plata en la medida que nos demoremos conseguirlo. Complicado. 11 millones separan a estos racbistas de un elemento esencial. Sin mencionar que con lo que pagaron, compraron solo ocho sillas para un total de 12 jugadores. Es decir, cuatro tendrán que quedarse con las antiguas. Hacer un llamado al empresariado para ver si pueden financiar el costo que significa sacar las sillas del aeropuerto. Los lesionados medulares son casi todos puros sobrevivientes. Aquí en este grupo tenemos sobrevivientes de accidentes automovilísticos, de piqueros, de enfermedades complejas, gravísimas. Son puros guerreros, ¿cachai? Son cabros que le han torcido la mano a la vida. La federación hace gestiones para retrasar en algunos días la llegada de las sillas, a la espera de que algún empresario o institución pública haga realidad el sueño de un equipo que quiere representar a Chile en los Parapanamericanos de Lima.